Llévala con vos En la red La marca de Carlos Heller Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Eduardo, qué gusto saludarte Igual, igual Che, y otro gusto, digamos, es que Comenzaron a distribuirse los fondos del aporte solidario, ¿no? Lo cual no ha tenido mayor rebote mediático como tantas otras cosas Me interesaría que hagas alguna discriminación sobre eso, ¿no? Sí, cómo no Tuvo mucho más rebote todos los consejos que publicaban los estudios contables y jurídicos Para tratar de inducir a no pagar y a todas las argucias que podían utilizarse Pero, ¿te acordás? Además decían que no iba a pagar nadie Así es Yo hice la otra vez un relevamiento del debate en la Cámara de Diputados Y hubo una veintena de intervenciones de la oposición De Junto por el Cambio, para decirlo clarito Si no, la oposición es demasiado general Que todas tenían una misma anilla argumental Esto no va a generar ningún ingreso Para lo único que va a servir es para que hagan negocio los contadores y los abogados Bueno, por suerte la cosa no fue así Ya aportaron más de 10.000 personas Nosotros, te acordate que siempre hablamos de un universo de entre 12 y 13 Hay un par de cientos de acciones judiciales iniciadas Y hay unos 2.500 personas que están siendo revisados por parte de la AFIP Porque no han presentado declaración jurada Cuando por sus antecedentes deberían haberlo hecho Así las cosas La AFIP informó que ya se han comprometido pagos por algo así como 230.000 millones de pesos De los cuales 145.000 ya ingresaron Y el resto forman parte de la facilidad de pago que la AFIP dio a algunos contribuyentes Que prefirieron tomar un plan de hasta 6 cuotas que dio la AFIP para ingresar el aporte Y al 27 de mayo entonces habían entrado estos 145.000 millones de pesos Que comenzaron a distribuirse Esto fue comunicado oficialmente por la AFIP El 20% de esos fondos, 29.000 millones para el Ministerio de Salud De los cuales el 90% compra y administración de vacunas Según informó la Oficina de Presupuestos de la Nación 29.000 millones al Ministerio de Trabajo Para sostener el empleo y las remuneraciones en el marco del programa Reproduce Otro tanto para el Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar 22.000 millones, 15% de los recaudados Para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares Y 36.000 millones, el 25% de los recaudados A la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural Este, una cuestión que se vio de gran interés en dos aspectos En el aspecto del déficit que tiene la Argentina al respecto por lo que se importa gas Y por otro lado, la enorme cantidad de población que aún carece de redes de gas natural Y que termina pagando precios exorbitantes a través de las garrafas Sí, más allá de los números del éxito recaudatorio Y del éxito del tipo de distribución Como la que acabas de describir Está el valor simbólico de esto, ¿no? Sí, claro Pero también tiene valor simbólico lo que acabamos de describir Porque se ponía en duda ¿Te acordás? No, pero esto va a ir a rentas generales Y esto, qué sé yo Y después, ¿a dónde va a ir a parar? Bueno, acá está rendido cada peso Como está siendo utilizado Pero, bueno, además Tiene que ver con, efectivamente, el rol del Estado Tiene que ver con cómo se elaboran políticas redistributivas De ingresos tributarios y de gastos Y esto llega en un momento interesantísimo Mira, te voy a decir una cosa Hoy, el G7 El grupo de los siete Los países más grandes Aprobó Dieron un comunicado Esta mañana Que establece un impuesto mínimo A las sociedades de al menos un 15% Esto está para las corporaciones Las multinacionales Este... Si bien la medida para que entre en billboard Todavía lo tiene que tratar el G20 Pero es un paso enorme Porque son los principales miembros del G20 Los que han llegado A ese acuerdo ¿Por qué pasa eso? Te voy a contar otra noticia Mira Esto lo publicó el diario El País El día viernes pasado Lo del G7 que contaste Disculpame Te entendí bien Es de hoy a la mañana, ¿no? Es de hoy a la mañana Sí Es una... A ver, de ahora, sí Ellos se habrán reunido hoy al mediodía De ellos, seguramente Por referencia horaria Ajá Pero es, efectivamente, noticia de hoy Pero te doy una de ayer Eh... Se dan una información del diario The Guardian Británico Sí, sí La filial irlandesa de la compañía de telecomunicaciones Llamada Microsoft Round Island One No desembolsó ni un solo euro en impuestos el año pasado A pesar de haber declarado un beneficio de 260.000 millones de euros Unos 314.700 millones de dólares La firma Que cobra los derechos que generan las licencias Por uso de software de Microsoft en todo el mundo Habría evitado el pago Gracias a que fijó su residencia fiscal en Bermudas Digo yo Como para entender un poco de lo que se trata Este... Cuando estamos discutiendo estas cosas Y hoy en el mundo entero Se está debatiendo El tema de la fiscalidad Y el tema de esta insoportable Eh... Situación que se genera De acumulación de riqueza cada vez en menos manos Y fábrica de pobres por el otro lado Nuestra ley del aporte solidario extraordinario Es un ejemplo del camino que hay que recorrer De la fijación De recursos que provienen de la progresividad Es decir, de aquellos que tienen O grandes ganancias O grandes fortunas Y creo que todo el debate Que se dio alrededor Del proyecto Estuvo con esa impronta Y si uno revisa Lo que se dijo en el debate legislativo Tenés planteados todos los temas Que hoy están Están sobre la mesa Carlos Sí Lo del aporte Es un ejemplo de redistribución de ingresos O no lo es En este... Porque tratarse de un aporte Extraordinario Porque no es una... Porque precisamente por ser extraordinario No es una política de Estado Digamos, llamada a quedar en el tiempo No, no Está bien Nosotros nos dijimos que esto era Por única vez Este... Y creo que tiene que ser Por única vez Pero te quiero decir Que aplicar Impuestos sobre La riqueza personal Se resuelve simplemente Modificando las alícuotas De impuestos personales En definitiva No hay que hacer ninguna magia La alícuota de impuestos personales Fue rebajada por Macri Si te acordás Durante su gestión Entre las tantas otras cosas que hizo Para desfinanciar al Estado Y para justificar Las políticas de ajuste Y de endeudamiento Que llevaron al país A esta situación Entonces El aporte es Un claro ejemplo De redistribución Porque graba Solo a aquellos Que tienen una riqueza superior A un monto Va haciendo progresivo A medida que La riqueza es más grande Y además Se distribuye En función De todas las cuestiones Que afectan A la base social Del país Este... Vuelvo a decir Vacunas es para... Es horizontal Este... El... El apoyo De los repro Es horizontal El progresar Todo tiene que ver Con este... Distribución Lo más horizontal Es decir Entre el conjunto De la sociedad Así que es un muy buen ejemplo De política redistributiva En definitiva Tiene... Forma parte Yo diría De lo que ya Podríamos poner Como un paquete El aporte solidario La elevación Del tope Hasta 150 mil pesos En ganancias De personas Que dejan de pagar Liberando Un millón Trescientas mil Personas De tener que pagar Y la reforma Que se terminó De aprobar Esta semana En el Senado De ganancias De sociedades Que también Por primera vez Establece El criterio De diferenciación Vos sabés Que hasta ahora Ganancias De sociedades Era una cuota uniforme Estaba en el 30% Nosotros tomamos Un proyecto En el que bajamos Al 25% Para las empresas Que facturan Hasta 5 millones Que ganan Perdón No que facturan Que ganan 5 millones Porque es a las ganancias Esto Y es una aclaración Importante Eduardo Porque no tiene que ver Ni con el tamaño De la empresa Ni con la cantidad De empleados Ni con lo que facturan Es con lo que ganan Es decir El argumento Que una vez Escucha No pero las empresas Pierden Hay que decirle Mire esa no Pagan Es solo para las que ganan Bueno Las que ganan Hasta 5 millones De pesos Pagan El 25% Es decir Pagan Menos Que lo que pagaban Hasta ahora Las que ganan Entre 5 y 50 millones De pesos Por el diferencial Entre 5 y 50 Pagan 30 Es decir Ninguna va a llegar A 30 Porque una Porque una que gane 49 Va a pagar El 25 Por los primeros 5 millones Y el 30 Por lo que va De 5 a 49 Y Para las que Superen Los 50 millones De pesos De ganancia anual Por lo que Superan Por encima De los 50 Van a pagar El 35 En ese rubro Están El 4,5% De las empresas Entonces Nosotros decimos El 95% De las empresas Que tienen Ganancias En la Argentina Van a tener Una disminución De lo que Tributaban Hasta aquí Y el 5% Restante Va a tener Un aumento Pero como Ese 5% Tiene una Progresividad También muy alta Hay de ellas Unas 500 Empresas Que aportan Algo así Como el 70 Y tanto Por ciento De todo lo que Se va a recaudar Porque son Las grandes Empresas Que son las Que ganan Mucho Y otra vez Entonces Se aplica El criterio De la Progresividad En la Aplicación Del impuesto A las ganancias Que deja De ser Igualitario Cuando en este Caso Lo igualitario Es injusto Porque no es Igualitaria La capacidad Contributiva Y pasa a ser Progresivo Atendiendo a que Los que Más ganan Aporten más Para contribuir A Este Los ingresos Fiscales Lo que nos Genera la otra Cuestión Que es Que el país Avanza En una Cuestión De mejorar Su situación Fiscal No sobre la base Del criterio Tradicional Del ajuste Sino de El criterio De la mejora De los ingresos Tributarios Poniendo el foco En los que Realmente Tienen mayores Patrimonios Y mayores Ganancias Esta Heller Marca de Radio Con Eduardo Aliberti Por Radio La Red Pulmones Verdes Movida Comercial Oferta Educativa Y excelente Conectividad A Caballito No le falta Nada Y dicen Por ahí Que quien vive Aquí No se va Más Como Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria 1967 Días Milagro Sala Presa Política Ante el gran aumento de casos Necesitamos cortar con los contagios Quedarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Soy Héctor Mauseri Vicedirector de la revista Cara La revista de las celebridades La única autorizada Para contarte lo mejor Todas las semanas Los Montaner Somos una familia de fe Con idioma propio El cantante reunió a todo su clan Esposa, hijos, nueras, yerno y nietos Para reafirmar su mayor logro en la vida La fuerza del amor a través de la música y de Dios Confiesa estar feliz con los preparativos de la boda de Ricky Con la argentina Steffi Royman Y sueña con un nieto de su hija Evaluna Y el cantante Camilo La boda civil de Giovanni Simeone en Ibiza La luna de miel de Sasha La hija de Yusha en las Islas Valdivas Además, máxima reina sin protocolos Ingresá al mundo caras Y recorré con nosotros la red carpet Donde falta casi todo Que no falte la esperanza En tiempos difíciles Compartamos más Colecta anual de caritas 12 y 13 de junio Entra a caritas.org.ar O llama al 0810 222-74827 Prepárate para vivir la Copa América 2021 por Radio La Red Te vamos a contar todo lo que pase en nuestra selección durante todo el día Vas a tener cada entrenamiento Cada partido Y todos los testimonios en tu radio En tu combo En tu auto Y en nuestra app Las 24 horas del día durante todo el torneo La copa que no te podés sacar de la cabeza Disfrutala junto al mejor equipo Radio La Red AM910 Pasión por la radio Mediodía de los sábados en La Red La marca con Carlos Heller ¿Sabes Carlos que estaba viendo las declaraciones de hace unas horas de Gustavo López El vicepresidente de NACOM Llamando a que la gente no pague los aumentos injustificados Tanto en internet como en cable como en telefonía Que parece que piensan aplicar a algunas empresas Ha dicho No sé en qué país viven Porque encima de lo que ya aumentaron Particularmente el grupo Clarín Están en un 30% Cosa por el estilo De acumulado sin autorización El propio vicepresidente de NACOM Suscito esto Para reforzar las declaraciones de López Que por cierto son importantes Nada menos Que en un terreno como este Porque también el tema tarifas en general Ha sido avanzado en la semana Frente a lo que puede llegar a ser El número inflacionario de mayo Y porque se ha confirmado Otro dato muy importante Que el único aumento en las boletas de gas Va a ser del 6% promedio ¿No? Sí, sí Déjame decirte dos o tres cosas de eso Mirá Vos citás las declaraciones de López Y yo quisiera citar las de Alberto Fernández Que ayer participó En un foro económico de San Petersburgo Y dijo textualmente Es hora de entender que el capitalismo Tal como lo conocimos hasta la pandemia No ha dado buenos resultados Ha generado desigualdad e injusticia Si vamos a construir otro capitalismo Tiene que ser un capitalismo Que no olvide el concepto de solidaridad Porque si algo nos enseñó la pandemia Es que nadie se salva solo Y que puede haber un momento Donde hasta los más poderosos Y los más débiles Tiemblen juntos Y caigan frente al virus Digo, me parece de una actualidad notable Y te agrego otra cosa En este popurrí rápido de noticias Te decía recién lo del impuesto este Que resolvieron hoy en el G7 Pero te digo en el... Sí, en el G7 La Unión Europea Obligará a las grandes corporaciones A publicar una información De dónde obtienen los beneficios Y los impuestos que pagan en cada país Deberán detallar en sus cuentas Un informe sobre su presencia en cada país Con una breve descripción de su actividad El número de empleados El volumen neto de negocios Los beneficios o pérdidas antes de impuestos Los tributos de vengados y pagados al fisco Y los beneficios acumulados Deberán además explicar Si tienen actividades en los llamados paraísos fiscales O de baja tributación Como son Luxemburgo, Irlanda, Chipre, etc. Eso acá sería comunista, ¿no? Más o menos Esta directiva Esta directiva Dice un parlamentario europeo Significa que la gente podrá saber Cuántos impuestos pagan las grandes empresas Y dónde Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas Y demuestra que la Unión Europea Puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente A largo plazo La justicia fiscal será esencial Para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo Trasladémoslo para acá Porque es perfectamente trasladable Yendo entonces a la otra parte de tu planteo De tu pregunta o tu comentario Efectivamente El gobierno dio a conocer El aumento del gas Para redes 6% para hogares Y 4% para comercios Y pymes El propio presidente habló de El aumento mínimo innecesario Dijo Este Y virtualmente ratificando El tema de las tarifas O sea que hay toda una discusión Que se avanza una idea de segmentación Etcétera, etcétera Pero mientras tanto La idea es que las tarifas Justamente no incidan de manera negativa En el presupuesto de la ciudadanía Federico Bernal Cuando comentó esto Dijo que si se hubiera aplicado El cuadro tarifario que dejó Macri Este Hoy Las tarifas estarían un 135% Más altas Digo para que también entendamos Qué es lo que se está discutiendo Y cómo se dan estas cuestiones El gobierno En realidad tenemos un fenómeno raro O no tan raro Porque si lo vinculamos con estas cosas Que te dije hace un ratito De la ganancia de las corporaciones Y demás Vos sabés que si uno se pone a analizar Los datos de la economía El gobierno ha logrado alinear Las variables Presupuestarias De ingresos De egresos Monetarias Están todas dentro De lo que está planteado En el presupuesto Lo único que no ha logrado alinear Es los precios Históricamente Nos decían que los precios Aumentaban Porque el tipo de cambio Aumentaba El tipo de cambio Va detrás Va por detrás Ya están hablando De atrás Y demás Han hablado De que era la emisión monetaria La emisión monetaria Está controlada Va por detrás De lo que está presupuestado Han hablado Del déficit fiscal El déficit fiscal Está por debajo De lo presupuestado No porque se haya ajustado El gasto Porque el gasto aumentó Sino por El significativo Crecimiento De los ingresos Sin embargo Los precios Siguen aumentando El gobierno Está trabajando Está trabajando En un acuerdo De 120 productos Que habría un acuerdo Hasta fin de año Llegó a un acuerdo Con el sector lácteo Está tratando Y hasta ahora No lo ha logrado Llegar a un acuerdo Con el sector de la carne Para tratar De frenar Esto que sigue siendo El punto débil Que los precios Aumentan más Que los ingresos Y el gobierno Tiene una promesa Dada En el discurso Presidencial En la campaña electoral Que los salarios Y las jubilaciones Le iban a ganar A los precios Y esto es El gran desafío Que el gobierno Tiene para esta segunda Parte del año Lograr Que por vía De la contención Del aumento De los precios Y de las discusiones Paritarias Finalmente Esta ecuación Se cumpla Y la Argentina Empiece En un proceso Virtuoso De ingresos Que le ganan A los precios Lo que genera Más demanda Lo que genera Nuevos empleos Que a su vez Se convierten En nuevos demandantes Y en nuevos consumidores Y eso es lo que yo llamo El círculo virtuoso Que tenemos que poner En marcha Y que ha sido destruido En los cuatro años Anteriores Y que todavía No pudo Restablecerse Como consecuencia De la pandemia Paso Heller Paso Heller Paso Heller Paso Heller Paso Heller Paso Heller